Five Nights at Freddy's 4 es la última entrega de la saga Point and Click creada por Scott Canton, que se ha convertido en un fenómeno viral en YouTube gracias a una aterradora propuesta llena de jumpscares y una historia enigmática. ¿El resultado esta vez? Una secuela muy apresurada, con poco contenido y muy poco que ofrecer al veterano de la saga debido a lo repetitivo y poco variado de su contenido. A diferencia de las otras entregas de la saga, en las que juegas el papel de un empleado de seguridad que trabaja en el Freddy Fazbear's Pizza, en esta ocasión eres un niño que durante las noches no puede dormir y es perseguido por los terribles animatronics del Freddy Fazbear's Pizza. Por lo tanto, debemos sobrevivir cada una de las horas desde las 12 hasta que llegue el amanecer. El juego nos presenta una habitación y dos pasillos, con un total de 6 lugares que tenemos que vigilar para asegurarnos de que los siniestros animatronics no se han escabullido por algún lado. En el momento en que los veamos, debemos cerrar la puerta o de lo contrario obtendremos un jumpscare y tendremos que usar un continue para seguir. Asimismo, el título ofrece un minigame en el que intentaremos detener a Plus Trap a cambio de algunas horas menos en la noche siguiente. Fuera de eso, el juego no ofrece mucha novedad, aunque la dificultad ha sido ligeramente subida para esta ocasión, y tenemos que confiar más en el sonido que en la vista para saber dónde se cercan los monstruos, pero los veteranos de la saga no tendrán ninguna dificultad para pasar el título. Como en otras ocasiones, la presentación no es el punto fuerte de la saga de Freddy's, que está hecha con un motor de juego muy sencillo y renders bastante primitivos. Asimismo, en esta ocasión las locaciones no son nada variadas, y en general no se siente que haya mucha novedad en los animatrónicos esta vez. Por último, hay los clásicos cutscenes, en estilo pseudo 8-bits, para narrar la historia, aunque realmente no son nada del otro mundo. Five Nights at Freddy's 4 es un título realmente corto, que nos ofrece las clásicas cinco noches, más algunas secretas. Asimismo, es decepcionante ver qué ocurre en un lugar tan poco interesante y con tan pocas locaciones, como lo es el dormitorio del pequeño protagonista. Como extras, el juego incluye algunas galerías de arte que nos permiten ver los modelos de los aterradores animatrónicos de la saga. Pero, fuera de eso, el juego no ofrece demasiado en cuestión de rejugabilidad. Afortunadamente, los títulos de la serie Freddy's no son muy caros, por lo que no será gran cosa pagar los 5 dólares que cuesta esta entrega, pero no creas que el título ofrece mucho más de lo que obtienes al verlo en YouTube. Five Nights at Freddy's 4 es el título más débil de su serie. Se trata de un juego que se siente incompleto y con poco contenido, aunque quizás el prometido DLC de la maleta misteriosa lo compense. Se nota la prisa y el poco esfuerzo con los que su creador, Scott Canton, quiso dar conclusión a la saga mediante un episodio secundario que aclara realmente poco de la historia de esta intrigante, aunque ya muy sobreexplota la serie. Por esta razón, decidimos darle un 3, lo que equivale a un juego muy malo.